38 niños de una escuela preescolar recorrieron las instalaciones de la Puerta de Tierra como parte de las actividades del cierre del mes de la Campechanía, con el propósito que identifiquen los lugares que en su conjunto conforman el recinto amurallado. Ese tipo de actividades extraescolares es muy importante para los niños porque ellos serán los promotores de las bellezas de Campeche en un futuro próximo, aseguró la maestra responsable del recorrido Angélica Gómez Moguel. Son 38 niños de segundo ADE preescolar y es para el cierre de la Campechanía, de las actividades de la Campechanía, más que nada para que conozcan sus tradiciones, este tipo de lugares que han tenido muchísimo tiempo, costumbres y tradiciones más que nada y conocer su entidad. Yo creo que a través de ellos se va a hacer la promoción para la ciudad, a través de las experiencias de los niños, porque ellos son el futuro, ellos van a hablar de esto en algún momento dado, entonces yo creo que es un legado que les vamos a dejar. Durante el recorrido se les explicó a los niños que la Puerta de Tierra es una construcción militar que fue utilizada durante la época colonial en la que los campechanos luchaban y se defendían de los ataques piratas, por ello el recinto amurallado forma parte esencial del patrimonio cultural de Campeche. Con imágenes de Manuel Luch, para Telemar Noticias, Alexis Salpuche.